Muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito Y bueno gente, como vieron en el título, pues el día de hoy venimos con las noticias semanales Les vengo con un resumen cortito de noticias de todo lo que ha pasado con los exploits y lo nuevo que hay Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a iniciar Espero que la gente que no me conozca se suscriba, que miren mis videos que ya he subido anteriormente Y bueno, si les gusta mi contenido dejen su like Y lo más importante, si les gusta que se suscriban Y bueno mis amigos, como ya es costumbre, pues no podemos iniciar un video sin aceptar a todas las personas que me mandan solicitud Como lo digo en todos mis videos, si quieren aparecer en las grabaciones, en los directos Simplemente mándenme la solicitud y yo les estaré aceptando todas las solicitudes que me estén enviando Sin ningún problema, hasta que copemos los 200 usuarios que creo que es lo que nos permite Así que bueno, eso pues es todo Ya a partir de esto simplemente ya no me deja aceptar más Así que bueno gente, sigan mandando sus solicitudes Y bueno gente, la noticia más importante, o bueno por decirlo así la más importante Es que Wave en estos momentos está 100% gratis en K Lo van a poder utilizar hasta el día jueves Eso sí, me parece un poquito medio random Porque seguramente estén viendo este video el miércoles O bueno, quizá el mismo jueves seguramente Pero en general ustedes ya saben que el miércoles se actualiza Roblox Así que no sabría yo que decirles acerca de que tan funcional es esta semana gratis Obviamente pues ustedes ya saben que si compran el Wave Pues una vez acabe esta semana trial Pues van a poder o van a empezar a correr nuevamente El tiempo que les queda en sus cuentas o en su membresía Cosa que no recomiendo, ustedes ya saben Que aunque Wave es capaz de ejecutar muchos scripts Y esto y lo otro, en lo personal no me agrada Que es con el único exploit con el que he recibido un baneo Así que para mí no vale la pena Yo la verdad esperaría Y bueno, otra noticia gente Es que se agregaron nuevos exploits a la lista Como ya saben tenemos el exploit Celery Se agregó también recientemente el Nyx Y tenemos también la última versión de Solara Para que la descarguen todos Pues estos links van a estar en los comentarios Para que ustedes lo descarguen Y bueno, prácticamente eso era todo Son las noticias rápidas Y esto es un videito rápido Para que ustedes puedan conocer un poco más Acerca de cómo van las cosas en Roblox Espero que les haya gustado Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan Me la pueden dejar en los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete al canal!